Aplausos Hace solamente un mes que dio comienzo este proyecto de formar un foro de la Ley de la Salad de Virgen Hoy este hermoso grupo de Mujeres y Hombres, Olin Latinoamericanos, coordinado por Rosalía actuará por primera vez en público y el marco de esta actuación será el lanzamiento de esta nueva ley de esta hermosa fiesta de los latinoamericanos en Israel invito a pasar al escenario al grupo choral Voces del Galil Salgo a Guadalajara por la cintura cósmica del sur piso en la región más fresqueta del viento y de la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel que anda en mi sangre un río que libera en mi voz su causa Sol de alto Perú, rostro boliviano en soledad Un verde Brasil, de San Michile, pobre y mineral Sumo desde el sur, hacia la entraña América y total Pura raíz de un grito de esquina va a crecer y estallar Toda la voz es toda, toda la mano toda, toda la sangre puede ser canciones del viento Cantar conmigo, cantar, hermano americano Y de las esperanzas con un grito en la voz Todas las voces, todas, todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta, hermano americano Libera tu esperanza con un grito en la voz En la voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!